Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto. Dos delincuentes derribaron una mujer de una motocicleta a la cual despojaron de su cartera cuando se dirigía hacia su trabajo en la calle 12 de Julio de esta ciudad San Felipe de Puerto Plata. La dama atacada por los antisociales es la señora María Iris la Antigüe, de 30 años. Quien presenta fractura en el fémur de su pierna derecha y laceraciones en varias partes de su cuerpo que ameritaron su hospitalización. Se supo que la Antigüe tras ser asaltada y al resultar seriamente lesionada al caer en bruces al pavimento debido ser asistida por una ambulancia y paramédicos del organismo de socorro rescate ámbar que la trasladaron a un centro de salud. Mientras que un joven que laboraba como delivery de una pollera, murió a consecuencia de los fuertes golpes que recibió en la cabeza cuando la motocicleta que conducía colisionó de frente con otra en el municipio de Enzozúa. El fallecido respondía al nombre de José John Auris Martínez Jiménez, el bacanito, quien expiró al instante por la fractura del cráneo durante el fatal accidente ocurrido en el tramo La Unión Los Charamicos, específicamente en la entrada al sector Los Castillos. La Unión Los Characos La Unión Los Characos La Unión Los Characos El tercero de la malli